la marca de los colombianos te invita a disfrutar los mejores momentos del ciclismo colombiano vive con gw bicicletas la vuelta a colombia 2021 hola amigos que tal buenos días buenos días buenos días bienvenidos bien dicen por ahí que no hay quinta mala eso esperamos hoy en esta quinta etapa de la vuelta a colombia en bicicleta que nos lleva de armenia hasta belalcázar un territorio que vamos a habitar también con los ciclistas después de la tebai de la paila la victoria cartago para llegar a Cerrito, La Virginia y Belalcázar. Un recorrido total de 146 kilómetros, lo que nos muestra esta etapa número 5 de la Vuelta a Colombia en bicicleta, que cada día trae nueva emoción, que cada día trae un nuevo líder. Y yo creo que en esta oportunidad tenemos que concentrarnos con un joven que definitivamente se ha destacado, un joven que cada vez se toma más confianza y que para el día de hoy debería portarnos, lo puede hacer, seis camisetas, así como lo oyen, seis camisetas de la Vuelta a Colombia. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de él y de su equipo, hay muchos intereses todavía, vamos a ver también qué sucede en Belalcázar con la etapa número 5 y preparándonos para lo que será una etapa clave, una corona escalada que tendremos también el día de mañana. A esta hora presento al licenciado Héctor Urrego Caballero, que ya está con nosotros para hacer entrega de todo su conocimiento, los comentarios, las estadísticas y los detalles más importantes de la carrera. Profe, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola Ramiro, buenos días nuevamente, muy buenos días para todos los seguidores del ciclismo en Colombia y bonjour, good morning, bonjourno para todos los seguidores del ciclismo del canal RCN en el exterior. Aquí estamos con una etapa que nos presenta como líder a un nuevo baby ciclista, apenas con 22 añitos y ya dispuesto a repetir la historia que sucedió el año pasado cuando el campeón de la Vuelta de la Juventud ganó la Vuelta a Colombia. Aquí, Yesid de Pira tiene la oportunidad hoy de defender su camiseta con una llegada en terreno de ascenso, precisamente una jornada que ya tuvimos la oportunidad de vivir el año pasado hacia Belalcázar. Y a propósito, aquí está la altimetría, ya se cumplieron dos sprints especiales, buscamos el tercero en Cartago, pero la etapa de hoy tendrá al cierre también dos altos, el premio de montaña de tercera categoría en el Alto del Cerrito y el Alto de la Alemana de segunda categoría a solo 5 kilómetros del sitio de arriba, o sea que va a haber emoción, va a haber montaña, como siempre la Vuelta a Colombia llena de sorpresas. No hay duda, tenemos hoy una etapa supremamente rápida, viene en este momento con más de 20 minutos de adelanto sobre el horario y más rápido previsto por la organización. Y vamos con una general encabezada por Yesid Pira, el chico boyacense nacido en Siachoque, departamento de Boyacá, y radicado en la capital de la República, por allá por el lado del barrio El Codito. Uno de sus primeros trabajos fue precisamente como mensajero de un restaurante. Él encabeza hoy la clasificación general con la camiseta de líder. A 27 segundos está Juan Pablo Suárez del EPM, Ángel o Alexander Gilde, del equipo a 37 segundos de El Orgullo Antioqueño, José Tito Hernández del Medellín a 38 segundos, Lidia Chaparro a 59 segundos de Supergiros, Dani Osorio también de Antioquia a 1.15, Oscar Sevilla del equipo de Medellín, exactamente a una diferencia, Oscar de 1 minuto 34 segundos. Aldemar Reyes es luego el hombre clasificado del EPM a 1.40, Freddy Montaña su compañero a 1.44 y Aristóbulo Cala, excampeón de una vuelta a Colombia, pues pareciera regresar al mejor nivel con la camiseta del Sondar Arawak a una diferencia de 1 minuto y 50 segundos. Tres hombres que han partido en la parte de adelante, se ponen y disputaron ya el segundo sprint, ya les vamos a contar de quiénes se tratan y dos que persiguen, Eber Gutiérrez y Brian Gómez, adelante va Nelson Soto, el hombre de Colombia, Tierra de Atletas, adelante también va Bernardo Suárez, el hombre del Team Medellín y el corredor Camilo Castro del UAE, son los que han partido, estos dos que flotan y les vamos a recordar cómo quedó el primer sprint especial de la mañana, que se cumplió a los 52 kilómetros y 500 metros. Primer lugar, Brian Gómez de Supergiros, Alcaldía de Manizales, segundo lugar, Cristian Talero, el corredor que representa a Herrera Sport, mientras que el tercero fue Oscar Quirós de Colombia, Tierra de Atletas. El segundo sprint especial, innovando a los 82,6 kilómetros, lo disputaron y ganó Nelson Soto de Colombia, Tierra de Atletas, Bernardo Suárez, del equipo del Team Medellín EPM y el tercer lugar fue para Camilo Castro. Estos son los hombres que en estos momentos están en la punta de la competencia y dos que intentan llegar con un lote que, como lo dice el profe Urrego, ya maneja un ritmo bastante alto y esto significaría que dentro de los promedios podríamos, por qué no, llegar antes, entre comillas, a tiempo, dentro de los cálculos que se hacen para cada una de las etapas, profe. Así es, la carrera ha venido muy rápida y hay muchas incógnitas para despejar, ¿no? Vamos a plantear y a tratar de responderlas poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hoy creo que Pira podría continuar con su camiseta de líder, teniendo en cuenta que se llega en terreno de ascenso. Por ahora, los equipos de sus rivales no parecen tener demasiado interés en ir al ataque en estos kilómetros planos. Más bien serían otros equipos los que tratan de controlar. Desde el punto de vista colectivo, Yacin no tiene un super equipo, pero subiendo tampoco es que lo va a necesitar. Ayer no lo tuvo y, sin embargo, doblegó a todos sus rivales, corriendo inteligentemente, aprovechando precisamente el trabajo y la rivalidad colectiva de equipos como el EPM, el Colombia Tierra de Atletas GW, el mismo Team Medellín, tres o cuatro equipos allí involucrados, y eso favoreció, netamente, el trabajo y el posterior ataque ya en solitario, incontenible de Yacin Pira. A veces tienes un dolor de cabeza, de esos que desestabilizan tu mundo, tipo el mundo al revés. Toma Cebedol Extra Fuerte, experto en dolor de cabeza. Su fórmula con dos analgésicos más un potencializador te dan un alivio efectivo. Cebedol Extra Fuerte, recupera tu día. Cebedol contra severos olores de cabeza. Ahí estamos viendo a la trilogía de punta. Están saltando dos, cuatro, cinco corredores también de lote. Termina la paz, la tranquilidad en el mismo. Empieza a desintegrarse de a poco, de a poco. Y miren ustedes cómo el grupo líder también empieza a acomodarse. Todo el mundo atacando a Pira. Ya se explicó suficientemente que, aunque no hay equipo, aquí ya en la montaña también es lo que cada corredor lleve. Vamos a hablarles también de las camisetas en el día de hoy. El ganador de la etapa, Albeiro Pira, Liro Alcaldía de La Vega, es el que la lleva. Es de la gobernación de Casanar Indercas. Debería llevarla mejor. Pero hoy la aporta José Tito Hernández. Ojo con José Tito Hernández. José Tito Hernández, del Team Medellín, ganó esta etapa el año pasado. Ganó esta etapa el año pasado. Bien, líder general, Ministerio del Deporte, Colombia, Tierra de Atletas, Albeiro Pira, de la Alcaldía de La Vega, pero la está llevando, como es la de líder, por supuesto, el corredor que ayer venció en el alto de la línea. Y así le vamos a entregar el resto de camisetas, porque como lo anunciamos hace un instante, son seis las que les corresponden exactamente al líder. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ¿por qué parar? Nútrete adecuadamente, porque una buena nutrición te protege desde adentro. Apoyando tu sistema inmune. Un mensaje de Ensure. H2O, 1.5 litros cabe en cualquier mesa, porque tiene el tamaño y el sabor perfecto para la familia. Solo por 3,000 pesos. H2O, perfecta para las comidas. A 20 y luego el lote. Atención, porque aquí está saltando también el Pergutier de Brian Gómez. Está en Guavita, está mal a ver. Y están saliendo también corredores como Matute. Son 1, 2, 3, 4, 5 que en estos momentos van en la búsqueda de Nelson Soto, de Bernardo Suárez y también de Camilo Castro. Empiezan a partir allí corredores que se ponen al frente. Está bastante movida la carrera, como en todas las partes del mundo. Apenas aparece la televisión, ahí mismo empiezan a salir corredores para mostrarse, para responderle al patrocinador. John Soracá, el de Construxea, el faro de Duitama, está ubicándose en estos momentos allí al frente de este grupo que acompañamos. Seguimos entonces con la camiseta, líder por Punto Sura, Nelson Andrés Soto y Nelson Andrés la lleva en el día de hoy. Líder de la montaña también para Albeiro Pira, pero la lleva hoy Juan Pablo Suárez del EPM Scott. Mientras que la de líder sprint especial la tiene Steve Manuel Cuesta y también la lleva él. Otra que le corresponde a Albeiro Pira, la de líder sub-23. Lira es patrocinada por Bogotá y él corre por Lira Alcaldía de la Vega. Didier Merchan es el que la lleva hoy puesta, el corredor de Colombia a tierra de atletas. El novato, Manzana Postobón, es también Albeiro Pira y la lleva hoy Andrés Mancipe del Strokeman Reloje GeForce. Finalmente, el mejor colombiano con subsidio, también corresponde la camiseta Albeiro Pira, la lleva Juan Pablo Suárez, pero yo me imagino que allí ya la tendrán. A propósito de Pira, este novato, este nobel corredor ya habló con RCN Televisión y esto nos dijo. Bueno, sí, muy contento, de verdad que ha sido una sorpresa para mí, no me lo esperaba. Pero bueno, llegamos a la meta y gracias a Dios se nos han dado las cosas, me han dicho soy líder y muy motivado, la verdad. Sabemos que hay equipos muy fuertes y eso sí hay que respetar y bueno, intentaremos llevar el día a día. Háblenos de su vida antes del ciclismo. No, en la agricultura y después, luego después, en un restaurante. ¿Qué hacían en el restaurante? Domicilios. En bicicleta, por supuesto. Sí, sí, señor. Bueno, y ahí también me imagino que practicaba en treno. Sí, también, pues el año pasado cuando entré al equipo, hablé con la patrona y le dije voy a trabajar, me toca, voy a entrenar por la mañana, me puedo hacer el favor y me da permiso y yo entro después de mediodía y así fue. Y ella me hizo el favor de poderme dar ese medio tiempo. En realidad no tiene una gran, amplia hoja de vida, pero la tiene que escribir. Cuando se aprende a 22 añitos, no es posible pedir mucho. De acuerdo. Pero es una historia de vida muy ejemplar. Muy linda. Muy linda, muy linda. Un ejemplo de superación extraordinario. Tercero en la clasificación de montaña de la Vuelta de la Juventud 2021, séptimo en la clasificación general de la Vuelta de la Juventud también este año. Etapa y liderato de la Vuelta a Colombia 2021. Está saboreando precisamente en esta edición número 71 de la Vuelta a Colombia lo que es, lo que es ser un corredor que ya empieza a aparecer en los periódicos, en los medios, en la familia, todo lo que va cambiando poco a poco. Cuando empieza a destacarse un corredor en el caso de Pira, que ayer sembró arriba en lo más alto la bandera de su equipo y por supuesto de un departamento, es que en los tres últimos ascensos que se han hecho a la línea han ganado tres boyacenses. Recordemos que Ainer Parra ganó en el 2019, el año pasado Salvador Moreno y en esta oportunidad lo ha hecho Pira. Y otro dato curioso, Pira y Moreno son del mismo municipio, son de Siachoque, en el departamento de Boyacá. Y es que ahora los ciclistas ya no están concentrados en las principales ciudades, sino que emergen, nacen, se hacen silvestre en diferentes regiones del departamento. Pues ayer, además para los seguidores de los récords y de las marcas, ayer se subió en tres horas y tres minutos el puerto de montaña, tomado desde el centro, desde la calle principal, pero frente al parque, al parque principal de Cajamarca y en la mitad del parque, porque una cuadra tiene 100 metros. ¿No? Normalmente. Sí. Entonces en la mitad de la cuadra, desde ahí comenzó el cronometraje del canal RCN y ese fue el tiempo empleado ayer. Tres horas, tres minutos y trece segundos, más exactamente. Siempre que quieran salir, que salgan bien protegidos, con un batido de Ensoy Defense que rinde más. Con solo dos cucharadas en un vaso de leche es delicioso. Ensoy Defense tiene prebióticos y probióticos para mayor protección y proteína, vitaminas y minerales para su energía y fuerza. Con Ensoy Defense, nutrición y protección. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba Dolex Pebes con dosificador. Ahí siguen los movimientos, siguen los ataques y contraataques. Johnny Guavita es el otro que va allí en la parte frontal. El pedalista que representa, el Guavita que representa al equipo de Soñando Colombia. Es otro de los que va allí tratando de capturar a Nelson Soto, Bernardo Suaza, Camilo Castro. Son los que están saltando en estos momentos, como lo hace Bergu Gutiérrez, como lo hace también Brian Gómez, como lo hace Iguavita, como lo hace Freddy Matute de Rera Sport. Son los corredores que van conformando grupitos y que intentan, por supuesto, librar su propia carrera. Están presentándose cada instante, cada momento. Nuevas salidas, nuevas participaciones. Estamos a 47 kilómetros, 200 metros de la línea neta, profe. Bueno, la carrera estaba con 3 y 5, pero lo más conveniente sería 8 en punta. Me parece que vamos a tener exactamente estos 8 corredores en su orden. Serían Nelson Soto, lo mismo que Camilo Castro del UAE y Bernardo Suaza, que fueron los primeros en tomar la iniciativa. Y luego, Eber Gutiérrez, Brian Gómez, Matute, Iguita y Jurado. Jurado, el hombre de Panamá. Los 5, buscando los 3 para tener entonces grupo de 8 abordando ya o buscando precisamente la pancarta de los últimos 40 kilómetros. Cristófer Jurado, entonces, allí, del equipo de Panamá Escultura y Valor, también metidito en esta fuga. Bueno, los panameños, como Archibola, han venido aquí a mostrarse, a dejar en lo mejor en territorio colombiano. Pueden comunicarse con nosotros a través del numeral Nuestro Ciclismo. Numeral Nuestro Ciclismo. De donde nos escriben, de donde nos llaman, hay un reagrupamiento aquí, entonces, llegaron por los 3 que iban en punta. Se conforma un paquete de 8 en este vagón, en este colectivo que ustedes están viendo en este momento. Vamos rápidamente a una pausa y ya regresamos. Esto es RCN Televisión, la imagen del ciclismo colombiano y mundial. Estamos viendo Vuelta a Colombia Masculina. La capital del país es anfitriona de grandes eventos deportivos que enorgullecen a sus ciudadanos. Vive la Vuelta a Colombia en Bogotá, ciudad aspirante a los Juegos Panamericanos 20-27. Y estamos regresando. Atención que en Cartago ya se ha cumplido el tercer sprint especial, donde ha pasado para el primer lugar Nelson Soto, el hombre de Colombia, tierra de atletas. El segundo para Brian Gómez, aquí lo vamos a ver. Y Camilo Castro hizo la tercera posición del UAE. Tercera posición, 1'59 de carrera. Vamos llegando a las 2 horas. Hoy vamos a llegar en terreno de ascenso, muy cercano allí al centro de Belalcázar. Ahí está el remate espectacular, precisamente la disputa de ese sprint especial, el tercero y último de la mañana, que nos estaba poniendo en esos momentos, ya a una distancia de 42 kilómetros. Estamos a menos de 40. Rumbo a meta. Se quedaron allí un poquitico adelante, separándose unos 100 metros de los que venían acompañando. Y eso es lo que sucede a esta hora de la mañana. El tercero ahí en el sprint especial fue Camilo Castro, el corredor del equipo del UAE Team Colombia. El duelo está casado entre Brian Gómez y Nelson Soto por la camiseta de los puntos, la camiseta de los puntos para la cual suman los puntos de la llegada, los puntos también de los sprint intermedios o sprint especiales. En cuanto a la clasificación ya propiamente de los sprint especiales, por ahora Steven Cuesta del equipo de Sondererawak no sufre, subirá hoy nuevamente por esa camiseta, no está tan amenazado, tiene 14 puntos y Nelson ha sumado 9 puntos, 5 hoy tenía 4, se va a 9 y Brian Gómez tenía 2 puntos y con 6 más se va a 8. Así que Steven Cuesta sube por la camiseta de los sprint especiales hoy a podio en Belalcázar. No hay café, no hay café. Compartiendo sonrisas y mucho sabor, pídela en tus sabores favoritos y pide el sabor con Postobon. Siguen presentándose, claro que sí, movimientos, pero tenemos que también significar el hecho de que el equipo de la Alcaldía de la Vega viene con su líder, pero como no tiene tantos aliados, hemos visto en la última parte de la carrera cómo construye a Faro, son los que están trabajando para el equipo. Acaban de partir dos más, atención que aquí está rodando en estos momentos Alejandro González, el hombre del Dimar de Santana en el departamento de Boyacá. Está partiendo también en estos momentos otro corredor con su uniforme de color azul que corresponde a Fabián Cifuentes de la Fundación Esteban Chávez. Son los dos corredores que están en estos momentos saltando del paquete. Entonces, en el lote trabaja Liro, Alcaldía de la Vega, con los que puede. Ahí está Luis López, Nicolás Ocampo, está Yair Aparicio, bueno, Mario Rojas ya abandonó, Brian Baez está, Miguel Mogollón. Y el equipo de Construxea trabaja y colabora para el líder. Ahí está Rodolfo Torres, por ejemplo, un Elkin Goyeneche, Diego Alfonso, Edgar Torres, el chico John Saracá, también está Vincent Castillo y John Cairo Vargas. Son los corredores que de alguna manera hacen la labor de control en el note para mantener a Pira en la primera posición. Aunque estés cansado, aunque sea tarde, aunque todo el día estuviste trabajando, este es tu mejor momento. Juega con tu hijo y deja que el lumbar alivie tu espalda. Una tableta es suficiente para aliviar tu dolor por 12 horas. Su fórmula efectiva de analgésico más potencializador hace del lumbar experto en dolor de espalda. Te dijeron que el dolor era sinónimo de fuerza. De poder, de llegar más lejos. Te dijeron que el dolor te hacía mejor que los demás. Más resistente, más comprometido. Pero lo que no te dijeron es que puedes lograr todo esto y mucho más entrenando sin dolor. Confía en Movidor M, su nueva fórmula alivia el dolor muscular por 12 horas. Movidor, movimiento sin dolor. Sigue en los movimientos, se inclina poco también la carretera. Vamos subiendo hacia cerritos y empiezan los escaladores a emerger. Saltan por derecha y por izquierda. Vamos a recordar que en estos momentos ya le dieron la captura a los que habíamos nombrado recientemente, pero se mantienen arriba. Nelson Soto, Bernardo Suárez y Camilo Castro. También está arriba Brian Gómez. Recordemos que ha sido el hombre protagonista, el sprint. Freddy Matute, Johnny Guavita. Están Nelson Soto y Camilo Castro. Esos son los corredores que están en la parte delantera. Este número 176, Freddy Matute de Rer Sport. Todos los equipos que vienen aquí a participar en la vuelta intentan también, cuando aparece la televisión, responderle, insisto, a los patrocinadores, que son los que hacen grande el ciclismo. ¿Cuántos patrocinadores soñamos nosotros para salvar también? Corredores que se quedan en el camino. Carlos Gutiérrez está quedando un poquitico aquí el del Sondar en la parte posterior. Aquí estamos en un repechito exigente donde se está poniendo, por supuesto, lo de la clasificación general. Ahí está Aristóbulo Car, el del Sondar. Está también Montaña y Reyes, los hombres del equipo del Team Medellín. Está el propio líder de la carrera, está Juan Pablo Suárez. Estamos viendo allí a Didier Chaparro. Didier Chaparro, a propósito, fue ayer quinto en la etapa y también es quinto en la general. La diferencia no es muy grande y si fuera grande tampoco preocupa mucho al lote. El mejor ubicado de los ocho de Colombia de hoy es precisamente Camilo Castro, del UAE Team Colombia a seis minutos y cincuenta y tres segundos. Así que no preocupa demasiado en realidad la fuga y los hombres de la clasificación general, los artistas de la película, pues permanecen ahí agrupados esperando ahora terminar este corto ascenso en Cerritos, luego descenso hacia la Virginia y la búsqueda allá de la ascensión hacia el Gran Cristo en el sitio a donde se llega en el día de hoy en Belalcázar. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos, por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo me comprometo a cuidarte. Genfar. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Entero Germina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo, restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Entero Germina, barriguitas felices, momentos felices. ¡Entero Germina! Todo parece indicar que el imperativo definitivamente hoy es poner en rueda y acompañar al líder por parte de Construxea y también del equipo de la alcaldía. Ya los de EPM, Colombia, Tierra Atletas y del Team Medellín, también empiezan a llevar un poco el lote. Aquí hay intereses de todas partes, además porque tienen que ejercer un control. Aquí estamos viendo el buen rodar, por ejemplo, del pedalista Adrián Bustamante del EPM, que está tomado de la parte superior de su manilar, a las ruedas se le está poniendo Omar Mendoza de Colombia, Tierra de Atletas. Son corredores que están haciendo allí el trabajo, forzando, alando la cuerda, reduciendo la diferencia con los hombres que dan de punta. Pero claro, cada vez que ellos aceleran, también muchos atrás sufren. Esta cámara perfecta nos muestra Camilo Castro. Es la punta. Es la punta donde viene el corredor del UAE. Ahí está Camilo Castro, que está también acompañado, va al lado de Bernardo Suaza. El pedalista que se destaca en esta temporada viene aquí, en este paquetico también Camilo Castro. Viene Freddy Matute, el hombre de Red Sport, Johnny Guavita, el hombre de Soñando Colombia. El otro corredor que está allí, para tenerlo bien referenciado, es Jurado, Christopher Jurado, el panameño. Ahí viene. Él tiene gripa. Y ahora, ella tiene gripa. Y ellos también. Una gripa se contagia, por eso debes prevenirla con ocilococcinum, que previene y trata los síntomas de la gripa de toda tu familia. Una campaña de prevención contra la gripa de ocilococcinum de Guarón, Francia. Así como estar reunidos en familia, es la mejor defensa. Ahora, Nutririmbe con Nutrifuerza y su mezcla balanceada, con zinc, hierro y vitaminas, apoyan tus defensas para seguir trabajando en todos tus proyectos. Aquí está el gran Cristo, el Redentor, esperando la caravana. Estamos llegando ya a Belalcázar. Ya empiezan a caer desde las ventanas la bandera nacional, el tricolor colombiano, para dar el recibimiento. Este grupo, precisamente este grupo de colosos, de gladiadores. Ahí van los jornaleros de la patria, los deportistas que por las carreteras se juegan la vida, pero también su prestigio y su futuro. Estamos rodando, ascendiendo. Nos suelta el paso, buen ritmo el que impone en estos momentos, redondito, redondito, el medalista Nelson Soto. Y allí está también acomodándose a su lado, Bernardo Suaza. Profe. Ahora que usted habla de redondito, redondito y de buen paso, hay un componente de la bicicleta que pocas veces se tiene en cuenta, ¿no? La cadena, la cadena. Sin cadena... No hay nada. No hay nada, ¿verdad? Es el alma. El elemento esencial. ¿Usted sabe cuántas cadenas utiliza en un año un equipo profesional? No. ¿Tiene ese cálculo? La verdad no. 800. ¿Cómo? 800 cadenas un equipo World Tour, digamos, ¿no? A ver qué pasó aquí. Hay una novedad aquí. Mecánica ahí para corredor del equipo de Empresa de Energía de Boyacá. Michael Rodríguez. Bueno. 800 cadenas. 800. De las cuales a lo largo de la temporada se utilizan unas 700 cadenas, ¿no? Unas 700, ¿no? Cada cuánto se cambia una cadena en una bicicleta. Normalmente cada 4 mil kilómetros. En las grandes carreras por etapas, el día de descanso se cambian todas las cadenas que se hayan utilizado en la primera semana. O sea, por cada ciclista, 3 cadenas para una carrera por etapas. Chanto, mala noche, dos de cada tres niños presentan molestias en su barriguita. Similac Total Comfort Kit. Es más fácil de digerir y es bajo en lactosa. Está clínicamente comprobado para ayudar a aliviar esos problemas. Además, es la única confort con HMO que lo protege, apoyando su sistema inmune. Similac Total Comfort Kit. Tolerancia y protección como nunca antes. En Prepago Tigo, disfruta un giga más minutos. WhatsApp y Facebook ilimitados por solo 6 mil pesos. En la mejor red móvil de Colombia. Colombia. Otra vez la gente que se pone al frente de la de Colombia Tierra Atletas. Estamos viendo a Brian Hernández. Estaba también allí Didier Merchan, interesados en llevar el lote rapidito. Se desbarató la punta, ¿no? Sí, se desbarató la punta. Creo que van 4, 3 y 1. A ver, vamos a tratar de identificar aquí con nuestra producción de helicóptero y motos. Bueno, pero la historia es fascinante, profe. No me va a bajar ahí la historia en punta, por favor. Por favor, entonces, en una prueba de tres semanas, en los descansos, normalmente se cambian todas las cadenillas. Todas las cadenas, las que se hayan utilizado, ¿no? Ok, sí, claro. Bueno, el principal enemigo de la cadena, ¿cuál cree que es? ¿Cuál cree que es? El barro, el barro. El que más atenta. Sí. A lo largo del uso, la cadena se va estirando, se va estirando. Va cediendo. No parece que, pero va cediendo exactamente. Y por eso a veces se producen, cuando no se ha cambiado tiempo, cuando se zafa la cadena, es eso exactamente, que se ha estirado, ¿no? Bueno, cuando llueve, no se cambia la cadena, pero antes de la etapa se recubre con una ligera capa de aceite, con una ligera capa de aceite para protegerla un poco de la lluvia, ¿no? Para las contrarrelojes, cadena nueva, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Obligatorio. Lo peor que le puede pasar a un ciclista de los mecánicos es que se reviente una cadena. Cuatro en punta en este momento. Suaza, Jurado, Castro y Guavita. Así habíamos anunciado precisamente que se había roto entonces la armonía en el grupo de fugitivos. Esos son los que van en este momento rodando. El que cierra aquí en el fondo es Camilo Castro, el de UAE, que está tomando ahora la caramañola, refrescándose un poquitico. Siguen saltando corredores en el repecho, los de la montaña siempre buscando ganar posiciones, ganar diferencias. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos, por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo me comprometo a cuidarte. Genfar. Prueba Postobón Aqua por 500 pesos, el punto exacto por tiempo limitado. Gente de Colnago que empieza a partir también en estos momentos. Cerritos, en el ascenso vamos para Cerritos, luego tendremos otro premio de montaña. El último en el día de hoy será en el Alto La Alemana y ahí estaremos ya a 5 kilómetros de la llegada. Peaje de Cerritos, el punto de referencia. Muy bien, profe, con el cronómetro en mano. Siempre se fía de su propio trabajo. Aquí ya pasaron, profe, los tres hombres que van en punta, que se mantienen y que todavía no quieren soltar cuatro realmente. Los que tenemos en la parte delantera, donde va, por supuesto, Suaza, donde va también el Sonsoto, donde va Camilo Castro. Corredores que están haciendo el trabajo de romper. Estallaron el lote, lanzaron la primera granada y ahora tendrán que venir otros desde atrás para intentar recortar la diferencia. Ahora que necesitas reforzar tu sistema inmune, ¿por qué parar? Nútrete adecuadamente, porque una buena nutrición te protege desde adentro, apoyando tu sistema inmune. Un mensaje de Ensure. Siempre que quieran salir, que salgan bien protegidos. Con un batido de Ensoy Defense que rinde más. Con solo dos cucharadas en un vaso de leche, es delicioso. Ensoy Defense tiene prebióticos y probióticos para mayor protección. Y proteína, vitaminas y minerales para su energía y fuerza. Con Ensoy Defense, nutrición y protección. Castro y Guadita. Aquí están los cuatro, los cuatro que se van. Salta corredor, como dijimos, de Colnago. El hombre que estaba tomando la partida hace un instante nada más. Y que se viene a la búsqueda de los otros, de Rafael Pineda. Ya le van a llegar a Rafael. Viene con un bloque blanco, una flecha blanca, una flecha blanca. El EPM. Ese es el equipo, el EPM. Scott, que viene trabajando también de manera importante en esta edición de la vuelta. Le cierro el episodio de las cadenas. Antes, como muchas cosas, duraban más. Porque todo depende de la fricción entre el plato, los platos centrales, que son de 53 y 39 dientes normalmente. Y atrás, antes solo había seis piñones. La pacha, que llamaban. La pacha, exactamente. Había seis. Hoy en día ya hay 11 y están amenazando con una pacha de 12 cambios. Esto ha hecho que el tamaño de la cadena, el ancho, tenga que ser más angosta. Y por lo tanto, más fricción y por lo tanto, duran menos ahora las cadenas. Esa es la historia de este elemento básico de la bicicleta. Interesantísimo, profe. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba Dolex Bebes con dosificador. Sabemos que te encanta compartir con los que quieres. Y por eso, la 2.5 litros de Postobón te va a encantar. Porque alcanza para todos y solo a 3,500. Sí, cuesta solo 3,500 pesos. Y te rinde para que sigas compartiendo sonrisas y mucho sabor. Pídela en tus sabores favoritos. Y vive el sabor con Postobón. Se está cumpliendo el premio de montaña. Primer lugar entonces para el corredor Bernardo Suaza del Team Medellín. El segundo lugar para Camilo Castro, el hombre del UAE. Así han pasado en el premio de montaña aquí en Cerritos. Y nos vamos para el Alto Alemana. Premio de segunda categoría, 5 kilómetros de la meta. Sigue el bloque absoluto del equipo del EPM Scott, donde viene Juan Pablo Suárez. Ojo, porque él es el segundo en la clasificación general, donde viene Tito Hernández. También seguramente allí trabajando, buscando la posibilidad del hombre del EPM. Freddy Montaña, que trabaja lo mismo que Borges, el propio Diego Ochoa. La gente, los integrantes, los miembros del EPM Scott. Solo 25 segundos la diferencia entre los fructivos y el lote. Y el lote entonces se puede producir la conexión. Sí, ya los tienes muy cerca. Espérate. Porque todos cabemos en la vía, hagamos del respeto y la corresponsabilidad nuestras coequiperas en el camino. A todos nos esperan en casa. Que en Colombia nuestra pasión por el ciclismo nos motive a ser vía amigables. Ministerio del Deporte. Gobierno Nacional. ¿Repetimos la diferencia, profe? Bueno, yo alcancé 26 segundos, pero muy cerca de la fuga, ¿no? Entonces, con esto vamos a una rápida pausa. Ya regresamos. Esto es RCN Televisión, la imagen del ciclismo colombiano y mundial. Que ustedes disfrutan durante toda esta semana y hasta el próximo domingo. Estamos viendo Vuelta a Colombia Masculina. No le eches fito a los ciclistas. Paciencia. Cuídalos en las vías y móntate a la nueva movilidad. Alcaldía de Bogotá. No le llegan todavía los cuatro de punta. Ahí donde va Christopher. Qué bien lo de jurado. El hombre de Panamá. Donde va Bernardo Suárez del Team Medellín. Y por supuesto también el corredor Castro del UAE. Johnny Guavita de Soñando Colombia. Hay un hombre que estaba flotando. Se trataba de Julián Molano de Soñando Colombia. Vamos a ver si llegó. No, porque si llega ya serían dos hombres de este equipo que pasarían al frente de la carrera. La diferencia no es mayúscula, no es grande. No hay mucho terreno realmente de diferencia con el paquete. Entonces aquí cualquier situación se puede presentar. Tuvimos un pequeño descenso allí hacia la Virginia y volvemos a subir. Ahí pasa el carro de RCN Antena 2. Ferney Cardona en el relato. El señor Café. Transmitiendo por la radio con Jairo Chávez Ávila, con Aicardo Torres. Y pasamos por Caratago, la tierra de Héctor Palau Saldarriaga. Director del clásico RCN. Linda región esta del Valle del Cauca. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar. Nosotros seguiremos diciendo me comprometo a cuidarte. Genfar. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Enterogermina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo. Restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Enterogermina. Barriguitas felices, momentos felices. Enterogermina. Todos los hombres de Raúl Mesa al frente y vimos allí al Demar Reyes, a Freddy Montaña, a Germán Chávez, a Diego Choa. Por supuesto, Juan Pablo Suárez, que es el mejor ubicado en la clasificación general de este equipo. Los cuatro hacen relevos. Otra vez vamos a descender. Hay repechitos y descensos en esta etapa que nos conduce hacia Belalcázar, donde vamos a estar ya en la parte final del día de hoy, completando 146 kilómetros. Ahora se queda un poquitico aquí. Atrás Camilo Castro del DUAE. Se van refrescándolo así a Johnny Guavita, el de Soñando Colombia. Al frente se ponía Bernardo Suárez al lado de Christopher Jurado. El de Panamá, el canalero, el centroamericano. Y los mexicanos también se han mostrado. Qué bueno que vengan aquí a adornar. Que vengan también a disputar, a correr, a ser protagonistas, a engrosar ese gran paquete que la Vuelta a Colombia en su edición número 71 ha podido reunir. En prepago, Tigo, disfruta un giga más minutos. WhatsApp y Facebook ilimitados por solo 6 mil pesos en la mejor red móvil de Colombia. Él tiene gripa. Y ahora ella tiene gripa. Y ellos también. Una gripa se contagia, por eso debes prevenirla con ocilococcinum, que previene y trata los síntomas de la gripa de toda tu familia. Una campaña de prevención contra la gripa de ocilococcinum de Guarón, Francia. Siguen allí los del EPM, los cuatro en punta, pero también vimos allí corredores del Canel. Sobrevive allí. Einer Parra es un pedalista muy interesante, el hombre del Canel 01, que también es boyacense, pero está corriendo por el equipo mexicano. Pasando aquí por el puentecito. Pero vimos allí al corredor William Rodríguez, que es de Pico Rico, de los pocos que también están quedando en este equipo. Pero que vamos a ver cómo se comportan al final. No es nada fácil realmente, porque todo el mundo va a querer estar arriba. También está en el paquete Salvador Moreno, el hombre del IDEA, antioqueño, lotería de Medellín. Está Oscar Pachón del Sondar. Allí estábamos viendo cómo un instante del de Colnago, estamos hablando de Rafael Pineda, se animaba, pero el lote lo volvió a capturar. Fran Osorio, del Orgullo Paisa, también va ahí. Lo mismo que Walter Pedraza, el hombre del Team Cartagena, lotería de Bolívar, que fueron protagonistas en jornadas anteriores. Otro que va ahí es Rubén Darío Acosta, el hombre de Strokeman, relojes, G-Force, todos ellos metiditos en el paquete. Agua Cristal te invita a proteger tu salud y la de tu familia de virus y bacterias. Elige tu vida, elige Cristal 100-100. 100% reciclada, 100% reciclable. Nueva botella Cristal 100-100. Llévala al mismo precio de la bolsa, por solo 500 pesos. Cristal, el agua de vida. Crema teatrical con filtro UV para toda la semana. Nueva teatrical sachet aclaradora con células madre y filtro UV. Unifica el tono reduciendo manchas. Y te dura toda la semana porque trae más. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. ¡Avanza la procesión multicolor! Aquí está todo el lote de la Vuelta a Colombia. Estamos aquí en el wrong point de la Virginia, en la redoma, como le dicen allí en territorio venezolano. ¿Y por qué no decimos glorieta? En Paya Iba, y también le decimos glorieta. La glorieta también, Bernardo Suaza. En este momento le muestran 50 segundos de diferencia en la tablita. Vamos a ver, y se produce el relevo con Iguavita, que le pone el pecho a la brisa. Afrontaron terreno de descenso los cuatro hombres y incrementaron su diferencia. Habíamos dado 26 segundos, ahora ya esto va para los 50 segundos. Han progresado un poco, diríamos, en el descenso. Quiero recordar el resultado de esta etapa el año pasado. La ganó Tito Hernández. Tito Hernández, primero, Aymel Alcázar. Segundo fue Didier Chaparro. A diferencia de dos segundos, definieron al embalaje. Sebastián Castaño, El Orgullo en Paisa, fue el tercero a 1.21. Juan Pablo Vallejo a 1.36, corría para el UAE. Y luego llegó el grupo de los artistas, encabezado por Suaza, con una ventaja. Y luego Juan Pablo Suárez a 3.27, con Sevilla y con Camargo, que ganaría finalmente la vuelta. Así que era el resultado del año anterior. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso, elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen, elijo Genfar. Nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Quédate en casa y conéctate con lo mejor de la Vuelta a Colombia 2021. Regístrate en la comunidad más completa del ciclismo colombiano, turcolsubsidio.com. Siguen saltando más y más corredores en estos momentos. Aquí estamos con los cuatro punteros. Los recordamos. Va a Christopher Curado, el hombre de Panamá. Va a Bernardo Suaza, el del PIN Team Medellín. El de Cana, el corredor Castro del UAE. Y también Johnny Guavita, de Soñando Colombia. Son los cuatro pedalistas que se mantienen ahí en estos momentos en punta, rodando, haciendo relevos. Lograron unos segunditos en el descenso. Se pusieron a 50. Vamos a ver cómo reacciona el lote que venía a bloque, conducido por los corredores dirigidos. A través del experimentado hombre del ciclismo, Raúl Mesa, profe. Sí, señor. Estamos entrando ya en la parte decisiva de la carrera. Estamos a 17 y son 12 subiendo hacia el premio de montaña. Estos son los que persiguen. Van Serberdal del Tolima, John Roa, del equipo de los Llanos. Y Julián Molano, también de Soñando. Soñando Colombia, el equipo que dirige Víctor Niño. Bueno, la carrera entra en el vivo. Y todo por jugarse. Incluso creo más en la batalla, gran batalla que se va a presentar en el lote. No en vano, los EPM se han apoderado prácticamente de la conducción del lote. ¿Sabías que el 70% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino? Enterogermina, probiótico que aporta billones de bacterias buenas en el organismo. Restaurando el balance de la flora intestinal, fortaleciendo tu intestino ante procesos gastrointestinales. Con Enterogermina, barriguitas felices, momentos felices. Enterogermina. En prepagotigo, disfruta un giga más minutos. Whatsapp y Facebook ilimitados por solo 6 mil pesos. En la mejor red móvil de Colombia. Vamos, 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 vamos. Vamos, Jordan Parra, un gran escalador, un gran ciclista del equipo Soñando Colombia. Colombia estaba entrando en la parte posterior del lote. Miren allí cómo se van metiendo caramañolas también. Los que hacen ese trabajo silencioso. Sí, los que tienen que colaborar para su líder. Jordan Parra, el pedalista de Soñando Colombia. Colombia, con su camiseta número 207, llevando también el líquido para refrescarse en una jornada que, aunque no ha tenido mucho sol, no deja de ser extenuante. Es que es un territorio quebrado, con bajadas, subidas, premios de montaña, otra vez así sucesivamente para llegar a Belalcázar. Está trabajando también Colombia en Tierra de Atletas, otro de los equipos que le interesa no poner por momento mucha distancia entre los que van en punta y los que van persiguiendo. Ahí están las camisetas amarillas que siempre sobresalen también en todas las competencias de nuestro país. ¿Ya probaste Vilacabena y Vilaclecha Chocolatada? Atrévete a probarla y seguro te cambiarás. Pide Vilacabena y Vilaclecha Chocolatada en la tienda más cercana, en bolsa desde mil pesos y en cajita desde mil quinientos pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. ¿Buscas una solución efectiva contra las manchas? Nosotros también. Diez años de investigación y 50.000 compuestos probados. Una solución revolucionaria. Nuevo Nivea Célular Lúmino 630 Antimanchas. Reduce 10 años de manchas a partir de cuatro semanas. La nueva era Antimanchas. Nivea Célular Lúmino 630 Antimanchas. Le recordamos que están jurados Suaza, Castro y Guavita en la parte delantera. Pero entonces, aquí también hay intereses de todos los equipos y siguen constantemente apareciendo. Por ejemplo, un Bernardo Suaza para ponerle más velocidad, para girar más rápido los pedales de su bicicleta. Ahí se agarra precisamente de la parte superior del marinar. Está en este momento rodando sobre su bicicleta, que es la razón de su vida. Y está también allí a su rueda todo el tiempo Camilo Castro del UAE. Vamos con los cuatro. Dejamos a Iguavita. Dejamos a Bernardo Suaza. Dejamos también a Christopher Jurado, el panameño. ¡Qué bien por el panameño! Y ya regresamos. Esto es RCN Televisión, la imagen del ciclismo colombiano y mundial. Estamos viendo Vuelta a Colombia Masculina. Los campeones eligen Mac Pollo porque es rico, alimenta y naturalmente es colombiano. Mac Pollo, el sabor de la confianza. La rápida pausa de Mac Pollo para decirles que hay cuatro corredores en fuga. Se mantiene Christopher Jurado, el corredor de Panamá. También Bernardo Suaza del Team Medellín. Lo mismo que Camilo Castro del UAE. Y finalmente también Johnny Guavita, el corredor de Soñando Colombia. Cuatro en estos momentos adelante. Y un lote que está apresurando, que viene, que viene rápido, que está imponiendo un paso muy veloz para tratar de capturarlos y así arrancar el premio de montaña que nos llevará finalmente a Belalcázar. Profesor, lo que está sucediendo en estos momentos. Sí, señor. Vamos a entrar en los últimos 10 kilómetros de los cuales la llegada hasta Belalcázar está marcada como 13 kilómetros en ascenso. Pero el premio de montaña está ubicado a 5 de la llegada. O sea, que son 8 realmente de ascenso. Hay un par de preguntas que están rondando en el ambiente ciclístico. ¿Resistirá hoy Pira con la camiseta de líder? ¿Repetirá Tito Hernández, que ganó esta etapa el año anterior? ¿O será capaz Suaza, que fue cuarto el año pasado, de ganar en el día de hoy? Pues esas respuestas las vamos a encontrar ahora, profe. Interesantes, claro que sí. Al final de esta bonita etapa, Belalcázar. La gente que le gusta mucho el ciclimo y que normalmente salen en gran número. Lo que pasa es que por el tema del COVID hay que mantener el distanciamiento y demás. A propósito, la organización siempre manteniendo la burbuja allí, haciendo exámenes periódicamente para todos, absolutamente todos los integrantes de la caravana. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos, por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Prueba Postobón Aqua por 500 pesos, el punto exacto por tiempo limitado. Se está poniendo ahora el equipo del orgullo antioqueño, Héctor Manuel Castaño, al frente. Estaba trabajando Kevin Cano con esa camiseta 77. Venía allí Frankie Osorio también y lo hacía Salvador Moreno. Son los corredores de la Liga de Antioquia de IDEA, Lotería de Medellín, que se ponen con las camisetas verdes al frente. En estos momentos se dieron el terreno un poquitico los del EPM, que se ponen en una segunda línea de carrera, profe. El orgullo paisa sabe que todavía está en la pelea por el título. Está a 37 segundos con Alexander Hill, que es su hombre designado. Cuando hoy cerca también está Dani Osorio, a diferencia de minuto y 15 segundos. Y creo que ellos son los que van a ir hoy al ataque, los antioqueños. No se van a quedar quietos seguramente. Tienen que empezar a mermar fuerzas, tienen que medir al líder, a Pira. Y están saltando a propósito dos corredores, uno de ellos del equipo recién referido, el equipo antioqueño. Dos cuarenta y tres de carrera y poco a poco nos acercamos a Vela Alcázar. Tener volumen y hasta 33 mil cabellos más es muy fácil. Descarga la aplicación de Rappi. Busca Tío Nacho Engrosador. Cómpralo y Rappi te lo lleva a tu casa. ¿Ya probaste Vilac Avena y Vilac Leche Chocolatada? Atrévete a probarla y seguro te cambiarás. Pide Vilac Avena y Vilac Leche Chocolatada en la tienda más cercana. En bolsa desde mil pesos y en cajita desde mil quinientos pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta. Hay corredores que ya conocen la ruta y ya saben dónde atacar, dónde lanzarse, dónde buscar la etapa desde larga distancia o si se van por potencia y velocidad a fondo en la última parte, profe. Sí, señor, déjenme aprovechar este momento para reseñar que hoy Juliana Lafilippe ha ganado la flecha balona, Rogli segundo, Valverde tercero, octavo Esteban Chávez y veintiocho Sergio Luis Henao. Y en los Alpes ha ganado Moscón, el líder sigue siendo Yates, Quintana es el mejor colombiano, uno cincuenta y dos, junto con Iván Sosa. Eso es lo que pasa también en el ciclimo mundial. Estamos con nuestra vuelta a Colombia, pero también con los ojos puestos en territorio europeo. Sergio Higuita golpeado en una rodilla y preocupante, el golpe que sufrió. No me diga, profe, ay, Higuita, ojalá que no sea grave y que se reponga. Aquí estamos metiéndonos ya en plena naturaleza, la vía alcanza a romper allí y dividir estas fincas que nos van acercando Belalcázar. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos, por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen, elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Relajada, alegre, desvelada, tus ojos dicen todo, incluso tu edad. Usa Cicatricure Contorno de Ojos con tres efectos. Difuminador, mejora el contorno. Rellenador de arrugas, disminuye y alisa. Frío, reduce bolsa. Con Biopeptic Regen para que en un mes rejuvenezcas tu mirada. Actívate, monta en bici y apórtale a tu cuerpo salud, energía y vitalidad. Un mensaje del IDRD y Bogotá. Ciudad aspirante a los Juegos Panamericanos 2027. Ya hay reagrupamiento. Estaban tomando uno de los que estaba saliendo por el equipo de la Guardiente Antioquia. Antioquia, otra vez se lanza Antioquia. Había salido Kevin Cannon, luego saltaba allí Alexander Hill. Y ahora viene un tercero. Son los que cada vez que capturan un compañero, lanzan a otro. No quedaron más de 30 corredores, ya se parte el lote totalmente. Estamos en plena escalada en este momento y los antioqueños toman el comando o por lo menos inician la gran batalla. Se desata la batalla en plena montaña rumbo a Belalcázar, curva a la derecha. Aquí en medio de cafetales, platanales, lo que da nuestra tierra, nuestra hermosa tierra colombiana. Aquí estamos ya, subiendo, subiendo, porque hoy vamos a llegar a Belalcázar. Estos últimos 10 kilómetros son presentados por GW Bicicletas. La marca, la marca de los colombianos. Los últimos 10 que nos muestran allí al líder. Ahí está el líder. Ahí está el líder, cómo no. Ahí está librando su propia lucha, manteniendo el liderato, defendiéndose. Porque lo de ayer fue realmente espectacular. Y él sabe que hoy hay que llegar bien acomodado. Así no gane, porque mañana otra vez aparece la montaña. Él está marcando, marcando, cuidando. Pira el hombre del equipo de la Alcaldía de La Vega. Un chico muy humilde, trabajador, pero que encontró en el ciclismo su posibilidad. Dicen por ahí que ya lo están viendo en el exterior, profe. Empresa de Energía de Boyacá, el ataque en este momento. Tibaquira, George Tibaquira es el hombre que en este momento toma la iniciativa. Es un muchacho de Soacha, bien armado, buena carrocería, de gran regularidad. Y aquí viene el equipo de Rafael Antonio Niño, haciéndose notable y toma la iniciativa en este momento. George Tibaquira. George Tibaquira, entonces, en estos instantes, el que se pone al frente con la tradicional camiseta amarilla y negra de la empresa Energía del departamento de Boyacá. Se para sobre los pedales. Tibaquira viene con buena confianza. Lo veo bien, por lo menos ahora. Hay que decir que todavía nos quedan bastantes kilómetros, bueno, hablando del ascenso, para llegar al sitio de meta. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso, elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen, elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Porque todos cabemos en la vía, hagamos del respeto y la corresponsabilidad nuestras coéquiperas en el camino. A todos nos esperan en casa. Que en Colombia nuestra pasión por el ciclismo nos motive a ser amigables. Ministerio del Deporte y Gobierno Nacional. Con el Ministerio del Deporte volvemos aquí a ver a George Tibaquira, que está subiendo de forma tranquila y segura. Es el hombre de la EPSA que se lanza. Una de las unidades del que más vueltas a Colombia ha ganado, Rafael Antonio Niño. El niño de Cucainta, como se le conoce, envió allí a Tibaquira. Vamos a ver si está haciendo carrera o puente para otro corredor. Hay tres. Atención porque están saltando dos más. Se arma una trilogía. Castaño viene ahí. También viene Castaño. Y está también Reyes. Perfecto. Son los tres que en estos momentos... Pero la diferencia no es mucha. La diferencia no es mucha. Y si no hay acuerdo, el lote les puede llegar. Un lote que ya está reducido, profe. Muy pequeñito, delgadito, fino. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince corredores en el lote. Y tres hombres delante, que son Tibaquira, Sebastián Castaño del Orgullo Paisa, que el año pasado fue tercero, detrás de Tito Hernández y Didier Chaparro. Sebas llegó a uno veintiuno y está Aldemar Reyes, que ha sido... Es un muy buen escalador. Estuvo en Europa con el equipo de Manzana y ha venido precisamente o sigue aquí compitiendo en Colombia. Pues es un muy buen gregario, pero también se las arregla para atacar cuando es necesario. Y lo está haciendo en el día de hoy. Ya viene. No se van. Ya viene café en las noches de nuestra tele. Café con aroma de mujer. Uy, para no perdérselo aquí en nuestra tele. Atención que siguen saltando corredores aquí. Otro antioqueño. Cuando se pronuncia la montaña, los paisas desatados en el día de hoy. Atención que ahí está Ángel Alexander Gil, el corredor del equipo de Antioquia. Cómo no, el de Héctor Manuel Castaño saliendo, partiendo a toda velocidad. Ángel Gil aprovechando esta rampita para sacar lo mejor de su condición física, de su poder, de su energía. De lo que ha sido el trabajo durante todo este tiempo antes de llegar a la vuelta. Va con buen paso. Va decidido. Por ahora arranca con mucha velocidad y seguramente dependerá de la consistencia. Aquí es todo o nada. Alexander Gil es tercero de la general a 37 segundos. Suenan las alarmas. Suenan las alarmas. Atacan al líder. Tiene que reaccionar el equipo del team de Jim porque tienen a Suárez allí también metidito entre los primeros de la general. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Y ahora montaña se pone al frente. El del EPM Scott, el de Raúl Mesa. Cómo no. Este duelo está espectacular, bonito. Saltan boyacenses, saltan antioqueños, saltan panameños. Están saltando corredores de diferentes regiones del país. Ha sido buena la carrera. En resumen, en el día de hoy. Ha sido una carrera muy buena en el día de hoy. Aldemar Reyes, el hombre del EPM, es el que está aquí en estos momentos también. Viene llegando para unirse Alexander Gil. Se van los dos. Uno del orgullo antioqueño y el otro del EPM. Profe. Reyes es octavo de la clasificación general a un minuto y 40 segundos. Cuenta. Es un atacante a distancia independientemente de Juan Pablo Suárez. Es una amenaza también. Pero el líder no tiene que... Pira no tiene que hacer sino lo que está haciendo. Marcar. No, ni siquiera marcar. Ir dentro del grupo, cerca del grupo. Porque aquí Antioquia lo persigue EPM. A EPM lo perseguirá Medellín. Y así sucesivamente. Todos contra todos. Y el líder ahí. El líder ahí. Tranquilito. No haga esfuerzo. Marcar el paso, la rueda, seguir la estela de los corredores que vienen en este paquetito. Un paquete muy pequeño, muy seleccionado. Otra vez le están llegando a Reyes. Le están llegando también a Alexander Hill. Nadie se va. Elote pone un buen paso. Un paso que evita la salida de corredores. Pero no descansan en su anhelo. Hoy de ganar los del equipo antioqueño, salta ahora Sebastián Castaño. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de trabajar el equipo de Héctor Manuel Castaño! Lanzando sistemáticamente a sus corredores para tratar de buscar diferencia. Poner tierra por medio, abrir el hueco. No ha sido posible porque elote viene fuerte. Viene con un paso consistente. Y hay que decirlo. Pira, el líder, es un hombre que va muy bien también en la montaña, profe. Castaño está un poquito más lejos. Está en la calificación general a 2 minutos y 46 segundos. Pero el Team Medellín es el que se encarga. El Medellín y el EPM, sobre todo, son los que se han encargado de anular las fugas e incluso de lanzar a alguien. Ahí está volviendo nuevamente al de más reyes, al de más reyes. Lo ha dicho, se marcan entre ellos y mientras el líder esté ahí tranquilo, a ver... Ojo, José Tito Hernández, este del Team Medellín ganó el año pasado. Está virando de reojo. Que me voy, que me quedo, que me voy, que me quedo. En cualquier momento puede irse. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen, el hijo Genfar, nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Sigue Sebastián Castaño, sigue al de más reyes. Él se está llegando también allí, el corredor José Tito Hernández. Ojo, porque esto aquí se está cuajando de a poco para armar lo que será el remate de la etapa. Lo que puede ser un explosivo trabajo al final en la búsqueda de la misma y las diferencias propias en la clasificación general. Estamos asistiendo a una bonita etapa y la mañana no va a ser menos importante. Mañana vamos a tener cruda en escalada. Aquí está el paquetico y el líder ahí no lo saca nadie. Este es Dan Isorio, el otro del equipo antioqueño, el marcado con el número 72. Y recordemos que Gil había saltado, pero ya quedó en el paquetico. Está Sevilla. Está Sevilla también. Y está también Javier Jamaica, el hombre de Colnago, con el número 21, la camiseta de color naranja. Y el líder de la carrera, ahí está, tranquilito, sin afanes, dándole y dándole. En este ascenso que nos va a llevar hoy Abel Alcázar, está quedándose en la parte posterior. El hombre de la EPSA se está quedando aquí. Jordi Bakirá, que había lanzado un ataque, pero quemó fuerzas. Y ahora tiene que aguantar el paso del paquete donde va el líder. 2'54", tiempo general de carrera, profesor Héctor Urrego, en RCN Televisión. Bueno, ya nos estamos acercando, calculo yo que me quedan unos 2 kilómetros para coronar el premio de montaña. Luego se aplana un poco esto. De pronto hasta un embalaje de grupo podríamos presenciar, ¿no? Podríamos presenciar. El año pasado Tito y Gidia fueron los que resolvieron. Vamos a ver la lista de los hombres que están ahí. Se trata precisamente de Sebastián Castaño, Gil, que es corredor de Antioquia, al de Mar Reyes, Reyes, igualmente se encuentra ahí. A ver, vamos a ir censando. Einer Parra también está ahí, el del equipo del Canels de México. A ver, Osorio también, Dani, Dani Osorio está ahí también. A ver, ¿quién falta de los 10? Tito también está ahí. Tito está ahí, igualmente Sevilla, Oscar Sevilla está. No quedan muchos. 2'4'6'8'10'12. Ahí se encuentra Montaña, Montaña también del EPM. Es otro de los integrantes de este lotecito. Y no hay nadie por el momento en fuga. Cala también, Aristóbulo, el del Sondra Arawak. Muy bien. Y el líder, el líder que no puede faltar ahí. Ese es el grupo, la manera como está compuesto entonces. 2'4'6'8'10. Juan Diego Hoyos también está ahí. Juan Diego Hoyos de El Colnago se encuentra en este momento ahí integrando. Juan Pablo Suárez, no puede faltar Juan Pablo ahí también. También está metido ahí Juan Diego Guerrero también del equipo Soñando Colombia. Esos son los integrantes de El Lote. Donde va también Giorgio Iaquirá, cómo no. Ya acaba de decir el profe Juan Pablo Suárez, donde va Guerrero a Sevilla. Alexander Gil, donde va Dani Osorio, donde va Cala también, donde está Juan Diego Hoyos. Otro de los corredores que se mantiene aquí en el paquete. Y creo que ya se va a terminar también la fuga. Falta Didier Chaparro solamente del top 10 de la carrera. Solamente Didier Chaparro es el hombre que no alcancé a identificar aquí en este grupo. A ver si está o si definitivamente no logró meterse aquí. El profe dice que no lo vio. Eso quiere decir que no está dentro del paquete Didier Chaparro. ¿Dónde estará el ausente? Dirían por ahí. Vamos a ver qué pasa. Aquí siguen los movimientos al frente de la carrera. Cuando ya todo es a pocos kilómetros del arribo en Belalcázar. Buena temperatura, buenas carreteras. Están aquí los corredores permanentemente siendo motivo de ataques. Otro que alcanza allí. Alar, alar así en la parte frontal. Con corredores donde venía precisamente el pedalista Sevilla. Donde venía Alexander Gil. Hay corredores que empiezan también a quedarse un poquitico. Salta, me parece que otra vez allí el de la EPSA. Queriendo hacer su propia etapa. Colocándose al frente. Un hombre que probó, que probó y ahora se vuelve a lanzar. Estamos entrando en la recta final. 2.57 de carrera. Bonito espectáculo. Y otra camiseta. También del equipo del orgullo antioqueño. Viene Aldemar también. Aldemar Reyes allí. En este ascenso. Abel Alcázar. Todo el tiempo subiendo, subiendo. Hasta la llegada. Lo que vamos a tener en el remate de esta la quinta. Lo habíamos anunciado esta mañana. No hay quinta mala. Y hemos visto ataques de un gran número de equipos. Hasta de los panameños. Que intentaron por allí. Enviar a nuestras unidades. Atención que José Tito Hernández es un hombre que empieza a moverse también. Y Alex Gil. Son los pedalistas. Y Reyes. Y Reyes que empiezan ya a tomar una lucecita de ventaja. Ojo, con esa trilogía. Tito ya conoce la etapa. Tito ya la ha ganado. Y aquí puede repetir. Buscarán eso. Se están yendo. Parte del objetivo. Se están yendo. Se están yendo entonces los corredores. Antes mencionados. Aquí hacia la izquierda. Hacia la derecha. Profe. Un kilómetro para el premio de montaña. Y cinco para la llegada. Se están yendo. Se están yendo estos tres. Aldemar Reyes. Al comando. Y luego Gil y Tito. Gil y Tito. Y unos cien metros atrás. El grupo líder. Eso es lo que pasa. En estos instantes en la carrera. Ahí va. Rodando y rodando. Aldemar. Aldemar también está. Aldemar Reyes. Es el número 62. ¿Cómo no? Que es el primero. Es el pedalista que lleva la camiseta del EPM Skod. EPM Skod. Y estamos esperando a José Tito Hernández. Un kilómetro. Atención porque estamos a un kilómetro nada más del premio de montaña. Si continúa con este paso. De pronto le alcanza Reyes. Parece estar sólido para ganar el premio de montaña. Y entraríamos entonces en la recta final de la etapa. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen elijo Genfar. Nosotros seguiremos diciendo me comprometo a cuidarte. Genfar. Que me voy a ver con él. Bueno, entonces lo va a entregar. Tu suegro estaba en el club tomándose unos huiscachos. ¿De verdad? ¿Estás seguro de que Fernando volvió? Lo primero quería hablar de la recompensa. Lalas Spar. Nadie se la puede perder de lunes a viernes a las 10 de la noche por canal RCN. Vamos con toda. ¡Boom! Se va. Se va. Se va y se fue. Ahí está el de Mar Reyes buscando el premio de montaña. El último de la jornada del día de hoy. Y entrará también para el cierre de la etapa. Vamos al alto alemana, profe. Sí, señor. Creo que tiene la ventaja suficiente para ganar el premio de montaña. No amenaza para nada la clasificación de Albeiro Pira, que también lleva esta camiseta. Aquí 500 metros solamente para el premio de montaña y se lo gana. Bueno, y ahora a fondo en estos 5 kilómetros de tránsito sobre una meseta prácticamente, con columpios y algo plano y luego otro pequeño muro para ingresar ya en Belalcázar. Al de Mar está apretando allí su dentadura. Se toma de la parte superior, gastando la energía, poniendo todo lo que tiene, pero se le vinieron dos corredores de atrás. Ojo que le van a llegar al de Mar Reyes. Están saltando más hombres del pequeño. Pito y Gil. Pito y Gil. Y es que es muy importante decir que ya en el lote son pocos los que quedan con el líder. Aquí se decantó. Aquí definitivamente muchos se quedaron y van a ser tres. Va a llegar entonces José Tito Hernández. Va a llegar también Alexander Gil, profe. El EPM no va a perseguir. El Orgullo Paisa tampoco. Y el Medellín tampoco. Conclusión, le toca a Pira defender su camiseta. Y está haciéndolo en este momento. Se pone en punta de grupo. Y se pone allí a trabajar como para decir yo estoy aquí, estoy vivo. Estaba metidito ahí en la mitad del paquete. Se puso al frente. Y el líder. Dicen que la camiseta del líder da un plus, da alas, da una energía. Atención, el premio de montaña. Atención, atención. Va a pasar y lo hace. Aldemar Reyes. Entra al segundo lugar. Tito segundo. El corredor Tito segundo. Ganó Tito. Ahí pasó. Lo sobrepasó. Aldemar Reyes que venía confiado. Allí sobre la propia pancarta. Y entra también allí José Tito Hernández. Ojo con José Tito. Amigos televidentes. Tito Reyes Gil. El paso por el premio de montaña. Tito ganó esta etapa del año anterior. Repito, en duelo con Chaparro. A ver, el paso por el lote. Paso por el lote. A ver, está pasando hombres de lote un poco disgregados a diferencia de 20 segundos. Este es el momento en que lo sorprende Tito y le gana el premio de montaña cuando todo parecía para Aldemar Reyes. Y entró Alexander Gil en tercera posición. Disfruta junto a Scott los momentos más emocionantes en estos últimos 5 kilómetros dramáticos, espectaculares de nuestra Vuelta a Colombia. Tres que se van. Aldemar Reyes, Hernández y Gil, profe. Tito por la camiseta de líder. Es el cuarto de la clasificación general. Y Alexander Gil igualmente. Alexander está a 37 segundos y Tito a 38. Están separados por un segundo. Cuando consiguieron desprenderse finalmente del joven líder de la carrera. Aquí está la pancarta de 4 kilómetros a la meta. Y todo parece indicar que aquí puede estar la etapa. Está rodando bien Aldemar Reyes. Está poniéndose en la mitad José Tito Hernández que ganó el año pasado la etapa. Televidentes, ¿quieren identificarlo? El de la camiseta negra es el que tiene un uniforme absolutamente negro, José Tito Hernández. Ganó el año pasado y hoy quiere repetir. Va también allí el corredor Alexander Gil, el hombre de orgullo antioqueño. Y acompaña al de Mar Reyes, el del EPM Scott. Son tres que van en la búsqueda del final de la etapa. Agüita para refrescar. Alexander Gil suelta el manubrio derecho. Toma la cremañola. Vuelve a reincorporarse. Toma línea de carrera. Empiezan a acelerar un poco más los interesados en la etapa. José Tito, el más que todos. Dos, porque ya repetiría lo que hizo el año anterior. Notecito líder, estamos tratando aquí de... Estoy tratando de buscar como un punto de referencia. A ver la diferencia, porque se está jugando la camiseta. Si logran conseguir más de los 37 segundos, necesitan 27 prácticamente, porque con la bonificación de 10 segundos por la etapa, pues se convertiría en líder uno de los dos. O Gil o Tito. O Gil o Tito, uno de los dos. Porque Aldemar está lejos. Ya dijimos que su diferencia en la general es de un minuto y 40 segundos. Así que la camiseta está en juego aquí. Y bueno, la etapa también. Me parece que si llegan así, Tito puede ganar. A ver, hay de todas maneras movimiento allá en el grupo líder. Últimos kilómetros donde se ponen todas las fuerzas. Se activan al máximo los pulmones. Se desarrolla al máximo la potencia. Donde los corredores empiezan a entregar casi que lo que queda. Dejando apenas lo del remate, profe. Tres kilómetros a la llegada. A ver, aquí dependemos del kilómetro. Esto es bastante rápido. Ya dijimos columpios, algunas bajaditas. Se sube un poco y se busca ya definitivamente la meta en Belalcázar. Como era previsible, ¿no? Final dramático. Y vamos a ver si tenemos respuesta en torno a Sipira. Podía o no defender su camiseta de líder. Por ahora, pareciera muy asegurada la victoria o la disputa entre estos tres hombres que han tomado la ventaja suficiente para disputar por lo menos la victoria parcial. Y, ¿por qué no también la camiseta? Por ahora, tres hombres y un destino. Tres corredores en la búsqueda etapa en Belalcázar. Sé que los medicamentos Genfar son efectivos. Por eso, elijo Genfar. Por los miles y miles que dicen, elijo Genfar. Nosotros seguiremos diciendo, me comprometo a cuidarte. Genfar. Tito ponía paso el interés, ahora queda en la mitad, llevando esta trilogía a André Gil. Ahí, ¿verdad? Alexander Gil, el corredor del equipo del Orgull Antioqueño. Va Alex trabajando y atrás está cerrando momentáneamente al de Mar Reyes. Estamos así, en estos momentos, en desarrollo de la parte final de la etapa Belalcázar, cada vez más cerca. Estamos a dos kilómetros del arribo, profe. Sí, señor. A ver cómo se va a definir. Repito, si llegasen los tres, pues Tito parece ser el hombre más veloz. Si esto tiene algo de inclinación en cuanto a la subida, pues Reyes pareciera tener un poco más de velocidad aquí como en el terreno de ascenso. Pero eso es realmente difícil. Me inclinaría por Tito en cuanto a la etapa y eso le permitiría también pasar al liderato. Lo cual, en menos de un año, lo convierte en campeón de clásico RCN y en líder de la Vuelta a Colombia. Interesantísimo. Desde el año pasado, decía Antito, estará para la próxima edición. Bueno, hoy lo está demostrando Víctor Hernández, que ganó esta etapa y que estuvo trabajando también en su momento para el equipo que maneja la gente de Antioquia. José Julián y el Chivo Velázquez. Tres en punta, salta un hombre, viene un cuarto que se va a unir a la trilogía. Ya lo vamos a identificar. Bonito cierre. Eso es lo lindo del ciclismo colombiano. Y son nuestros jóvenes, muchos de ellos, que ya van buscando pista para llegar a territorio europeo. Por eso es muy importante apoyar el ciclismo nacional. Por eso RCN Televisión está liada con la Federación Colombiana del Ciclimo. Atención, porque está saltando otro hombre. Al de Mar. Al de Mar Reyes, se quiere ir. Viene todo el paquete de los tecitos. El líder persiguiendo. Pero tienen que ponerse de acuerdo allí los hombres también del orgullo antioqueño que van frenando porque tienen nombre arriba. Con posibilidad, lo mismo del team que tienen al corredor José Tito Hernández. Es que cierra el que tenemos. Espectacular. Y en estos momentos, al de Mar Reyes, el del EPM, es el que dice, chao, me voy. Voy a intentarlo. Con rostro, con piernas y cuerpo de ganador, al de Mar Reyes, mirando hacia atrás de reojo. Se está metiendo ya en la última parte de la carrera. Estamos llegando a Bela Alcázar. Qué lindo espectáculo el que nos ofrece nuestros ciclistas. Decía que RCN Televisión también apoyando el ciclismo. La organización Ardila Lule toda la vida trabajando por la juventud a través del deporte. Algo muy lindo, muy sano, que vale la pena resaltar. Advertí que si esto tenía su murito para llegar, al de Mar podría ser el hombre. Y en efecto, creo que va a ganar la etapa. Al de Mar Reyes se está metiendo ya en la última parte de esta dura etapa. La hacen dura los mismos ciclistas. Profesor, creo que hay que ponerle la firma, resalto. Allí están los tricolores nacionales, en lado izquierdo y derecho. La policía abriendo vía y vamos a entrar ya en la recta final. Señoras y señores, estamos entrando en este último kilómetro. Conoceremos el ganador. Vive la pasión del ciclismo con bicicleta GW. Hecha para ganadores. Se va Aldemar Reyes. Se sigue el del EPM. Se sienta sobre su máquina. La controla, la manipula, la maneja. La conduce de forma extraordinaria. Pedaleo perfecto. Otro resalto. Ya lo va sorteando. Se mete sobre la izquierda y ahora la derecha recortando un poquitico lo que falta. Vamos a entrar entre vallas, profe. Ya estamos en la recta final. Sí, señor. Listo, listo. Acompáñelo. Y celebremos la victoria de Aldemar. Que para la clasificación general, pues no creo que alcance lo suficiente como para convertirse en líder. Pero sí, la victoria persión. Ahí está Aldemar. Cómo no. Estuvo en varias fugas. Y miren, de tanto insistir se le dio rampa. Sube. Va a ganar Aldemar Reyes. El hombre del EPM. Teme el público que empieza a aplaudirlo. Muchos con cámaras toman la fotografía. Hacen el video. Mira hacia atrás Aldemar. Entrando ya en línea de definiciones y de celebraciones. Ojo, no. Le va a alcanzar Aldemar. Le va a alcanzar. Sí, sí, sí. Atención. Entrando allí sobre la izquierda el grupo. Aldemar en los últimos pedalazos. Recibiendo. Depende de la gente de la casa. Ojo, que se viene Tito. Se viene Tito Hernández desde atrás. Parecía que venía sobrado. Se confió. Ahora sobre la izquierda. Tito será otra vez el ganador de esta etapa. Igual que el año pasado. En medio de aplausos y curvas. Entra en la recta final. Un pequeño repecho. Atención. Viene Tito. Va a ganar Aldemar Reyes. Aldemar, Aldemar en su último esfuerzo. Va a lanzar la bicicleta. En este repecho extenuante duro. Que cierre espectacular. Aldemar. Viene Tito. ¡Aldemar! Ganó, venció. Tito Hernández de segundo. Tercer lugar para Alexander Field. Viene más corredores. ¡Qué bonita victoria! Trofe espectacular. Remate. Entra. También. Allí un corredor del Team Medellín. Vamos a estar pendientes del líder. ¿Cómo no? Pina. ¡Profe! Sigue siendo líder Pina. Llegó a 15 segundos. Llegó a 15 segundos. Sevilla es el cuarto. Aldemar y Tito al mismo tiempo. Gila a 5 segundos. Sevilla a 13 segundos. Y grupo líder encabezado por Chaparro a 15 segundos. Sigue líder Pina. Primera respuesta a la pregunta que nos hicimos. Se santigua. Descansa y exhala. Casi que no lo dejamos los medios de comunicación. Respirar al ganador. Aldemar Reyes. El ganador de la quinta etapa. ¡Qué bonito duelo! Bueno, pero como era favorito, respondió. José Tito Hernández llegó. Viene el panameño para aplaudir la labor de este corredor. La verdad que hizo un trabajo extraordinario. Tanto que perteneció a una de las fugas más largas del día. Hoy termina el panameño, el canadero. A un minuto. A un minuto. Conclusión. Aldemar la etapa y Tito al mismo tiempo. Gil a 5 segundos. Sevilla a 13 segundos. La clasificación general va a quedar. Con Pira, Tito, Gil y el cuarto sería Juan Pablo Suárez. Así está una proyección de la clasificación general. ¡Qué gran carrera la Christopher Jurado! Jurado, el hombre de Panamá que se metió aquí entre los grandes escaladores. Todos saben la categoría y la clase de los colombianos, de los mexicanos, en fin, de los ecuatorianos. Y nos alegra que esté repuntando el ciclismo del país canalero. Vámonos, siguen llegando aquí pedalistas. En este instante lo hace un corredor de Colnago. Llega la gente también de Colombia, tierra de atletas. Igual que el año pasado, en medio de globos. Pero más importante, en medio de la alegría de los habitantes de Belalcázar. Están aproximándose más y más pedalistas. Está entrando, por ejemplo, en este momento, Fran Osorio. Quiso un trabajo desgaste que estuvo atacando, que lo tomaban, que se iba. Y al final se quedó. Comanda este grupito, Fran Osorio. Va a entrar el hombre del equipo, el orgullo antioqueño. 100 metros nada más para la meta. Es que al final había un repecho, profe, duro. Este que estamos viendo aquí. Y allí también se podían presentar sorpresas. Va a pasar y concluye. Osorio concluye también en compañía de dos corredores más. Esto llegó grañadito, profe. Y se seleccionó mucho esa clasificación. Están llegando de a tres, de a dos, de a cinco, de seis corredores. Porque el remate fue realmente excepcional. Los ataques del EPM, los ataques del time de Yin. En los ataques, en su momento también, del equipo del orgullo antioqueño. Pues fueron limando las fuerzas. Y por eso llegaron muy seleccionados y muy distantes algunos corredores. Pues se ve que se tiene confianza, Tito, para correr, para llegar a Belalcázar. El año pasado gana y en esta oportunidad de segundo. General extraoficial, pira al comando. Allá en la alcaldía de La Vega pueden seguir tranquilos. Porque es que ahora no hay que asustarse, ¿no? Porque las carreras, uno las gana, las pierde por un segundo. Y cuando salieron, nadie le dijo a Pira por cuánto iba a seguir de líder. O si ibas a convertirse en líder. No, nada como eso. Tito a 16 segundos y Gila a 23 segundos. Extraoficial general. Vamos a una rápida pausa. Como esta llegada aquí en Belalcázar. Y ya regresamos. Esto es RCN Televisión. La imagen del ciclismo colombiano y mundial. Estamos viendo Vuelta a Colombia Masculina. Regresamos a Belalcázar. Sitio de llegada de la etapa del día de hoy. Con el monumento a Cristio Rey. Que es una estatua con los brazos abiertos. De 45,5 metros de altura. Ubicada sobre el cerro del Alto del Oso. Aquí está, linda imagen que protege al mundo. Y esta es la celebración del ganador de la etapa en el día de hoy. Aldemar Reyes. Recordemos que es un corredor de Ramayiquí en el departamento de Boyacá. Se regaló la victoria de hoy porque mañana cumple años. Mañana cumple 26 años el ganador de la etapa. Y ya habló con RCN. Aquí está. La estudió, la preparó, supo el momento exacto donde atacar sus sensaciones después de este triunfo. Bueno, estoy muy, muy, muy contento. Muy agradecido con mi equipo. Con Dios también que me permita hacer estas cosas con mi familia. Con todos mis amigos, con mi pueblo, con todo el mundo. Estoy muy agradecido, muy contento. Y nada, habíamos estudiado esta etapa. Me gusta mucho. El año pasado la hice muy bien. Trabajando para mis compañeros. La conocía perfectamente y las fuerzas me ayudaron en el día de hoy. Se inspiró, se inspiró por el Cristo Rey de Belalcázar. Sabía que podía conseguir algo importante acá el día de hoy. Sí, lo que le digo, estoy muy contento y muy agradecido con Dios. Sabía que esta etapa me convenía, se adaptaba muy bien a sus condiciones. Y bueno, toda la gloria para Dios. Bueno, Aldemar sigue cosechando un proceso exitoso. Esta vez de la mano del equipo EPM Scott. Y también la gente Ramiriquí Boyacá, su tierra, están felices y contentos de fiesta porque tienen un ganador de etapa en la Vuelta a Colombia. Sí, muy agradecido con el equipo EPM Scott que me brinda la oportunidad de estar aquí con nuestros patrocinadores. Y nada, dedicarle también este triunfo a ellos y a todo mi pueblo en Ramiriquí y a todo Boyacá. Felicitaciones Aldemar. Con esta imagen de líder, con esta imagen de pira que continúa en el primer lugar de la clasificación general. Vamos a otra rápida pausa aquí en RCN Televisión. La imagen del ciclismo colombiano y mundial. Estamos viendo Vuelta a Colombia Masculina. Buena victoria a Aldemar Reyes en el día de hoy aquí en el Cristo Rey. Testigo de la victoria del de Ramiriquí y nos vamos con la clasificación de la etapa profe. Aldemar Reyes ha ganado al embalaje sobre Tito Hernández. Cinco segundos sobre Alexander Hill. Oscar Sevilla llegó encabezando el lotecito a once segundos. Donde se encontraron Jordan Tavares, Didier Chaparro, Juan Pablo Suárez, Sebastián Castaño, Dani Osorio y Juan Guerrero. Esa es la etapa y ahora cambiamos la página porque le vamos a presentar la clasificación general. Donde está Pira en el primer lugar que sigue defendiéndola. Les vamos adelantando para contarles que mañana tenemos una etapa a la sexta entre Chinchiná y Manizales. Que tendrá 19,8 kilómetros en ascenso y aquí está la general. Pues Pira respondió a la gran incógnita que teníamos sobre si sería capaz hoy de defender su camiseta y lo ha hecho. Muy bien además, corriendo inteligentemente. Tito Hernández descuenta algunos segundos y ahora se ubica a 21. Alexander Gil está a 27 segundos, Juan Pablo Suárez a la misma diferencia, Didier Chaparro a 59 segundos, Dani Osorio a minuto 15. Aldemar Reyes a 1.19 el ganador de la etapa del día de hoy. Octavo Sevilla a 1.34. Noveno ese Freddy Montaña y el décimo Montaña que se ubica a 1.52 y a 1.57 Aristóbulo Cala del Sondar Aragua. Muchas gracias por su compañía Sebastián Araújo en el trabajo periodístico. El profesor Héctor Orrego en los análisis y comentarios. Ramiro Javier Dueñas Pinto, su relator deportivo, llevándole las emociones. Y nos vamos, los esperamos mañana. Llega Noticias RCN, Joana Maya, Felipe Arias, siguen con nosotros. Llega Noticias RCN, Joana Maya, Felipe Arias, siguen con nosotros.